El de la música real El de la música real Un día de millones que te están siguiendo Pero ningún discípulo aprendiendo El tiempo vale y tú lo estás perdiendo Una esotoración en los secretos sobrepasa Y rompe el techo, rompe el techo Toda los días o que el mundo quiera pararte Dale, rompe el techo, rompe el techo Justa lo que te espera para apoyarte Solo es rompe el techo, rompe el techo Los dos demás, así el mundo intenta bloquearte Dale, rompe el techo, rompe el techo Túmbalo, dale tú, tumba el techo No sé qué tiempo esperas, es que ya no queda tiempo Túmbalo, dale tú, tumba el techo Es que la fe mueve montañas pero nada estás moviendo Túmbalo, dale tú, tumba el techo Dobla rodilla y rompe el techo Que en verdad sí vale Túmbalo, dale tú, tumba el techo Y nunca te malle, dale, y nunca te malle, dale Gente que no funciona si estás tirado en la luna Vamos y reacciona, rompe el esquema y pesiona Y nadie cree que por sin eso lo confía y acciona Baja Jesús y el corazón de los secretos Sobrepasa y rompe el techo, rompe el techo Dobla rodillas aunque el mundo quiera pararte Dale, rompe el techo, rompe el techo Busca lo que tú esperas para apoyarte solo Rompe el techo, rompe el techo No dudes más, así el mundo intenta bloquearte Dale, rompe el techo, rompe el techo Túmbalo, dale tú, tumba el techo No se ve tiempo, esperas, es que ya no queda tiempo Túmbalo, dale tú, tumba el techo Hay que la fe mueve montaña pero nada está moviendo Túmbalo, dale tú, tumba el techo A los DJ rompe el techo que en verdad sí vale Túmbalo, dale tú, tumba el techo Y nunca te malle, dale, y nunca te malle, dale This is me, you know me Melky, el de la música real Rebound Music Rescue Music Está claro que la noción es lo secreto De rodillas sobrepasa y rompe el techo